Este es un producto de Inimbrothers para la fundación Muy bien amigos, es hora de otro episodio Quiere que sigamos donde el se quedo, salvando personas, cazando cosas, el negocio familiar Antes Tengo unas pesadillas y a veces se hacen realidad ¿Cómo dice? ¿Te dijo algo a ti? No, nada Ahora Conseguimos tres cartuchos y un disco de Playstation 2 Así están llegando Los muestros no los podemos probar Están totalmente sucios Es el Pokémon Stadium El Top Gear 1 Este no sabemos cual sea Y el Príncipe de Persia, donde sale el Dahaka A mamá le gusta, a mamá le gusta Para mi es el mejor Príncipe de Persia Ok, conseguimos cuatro controles de Playstation 3 Este sí lo vamos a poder probar No se ve pues dañado Pero estos de acá no Nada más se los estoy mostrando de cómo llegaron hasta Lodo O no sé qué sea, si yo lo estoy agarrando Qué asco, asqueroso Están totalmente sucios Cada uno de ellos Y húmedos Y húmedos Realmente por eso no los vamos a probar Porque las cosas que estábamos comprando ahorita Venían mojadas Ok, vamos a probar el control de Playstation 3 Que dijimos que sí vamos a probar Porque se ve en buenas condiciones Vamos a ver si la carga Algo anda mal Me parece ser que no, ¿eh? A veces es que no prende Me parece que no prende A ver si está fundido No Me parece que no prende Es pila muerta esta A veces pasa porque también lo dejan de usar Vamos a ver si la revivimos No vas a arruinar mis planes Aquí están los tres Gamecube Cada uno Digamos que vino con su cable Porque nos lo compramos Los tres por Cada uno 70 pesos Cada Gamecube costó 100 pesos Así llegaron Vamos a ver si prende Con cada cable ¿Y la entendiste? Sí Me impresionas Ok, ya tengo uno conectado Chequemos Ya está prendiendo de hecho Ok, el primer Gamecube está este prendiendo Vamos por el segundo Ok, segundo eliminador Segundo Gamecube Vamos a ver También está prendiendo Tercer eliminador Y tercer Gamecube También está prendiendo Los tres eliminadores Y los tres Gamecube Están prendiendo Vamos a dejarlo al después Para ver si da video Y si agarran los discos Ok, vamos con el control De Playstation 4 Así llegó Realmente no le veo Ningún detalle Está entero Pero vamos a ver si jala Ok, ya está dando carga Se ve excelente Se siente bien Diablo señorita Se está cargando Derecha Izquierda Arriba Abajo El Botón de opciones Está funcionando Gatillo R2 Gatillo L2 Triángulo Ok, subamos el drift Hacemos zoom Y no se mueve Absolutamente nada El control Digamos que tiene un 95% De que no se le necesita hacer nada Está completo Deja de sonreír Pórtate como un profesional Bien Así llegó nuestro control De Nintendo 64 Le falta un detalle Pero si se puede reparar Pero vamos a ver Si funciona realmente Muy bien Ok, si está jalando el control Porque este regularmente Cuando lo pones Te dice Conecta el control Entonces si lo está detectando Muy bien Abajo Arriba Arriba Abajo Abajo Izquierda Bueno, obviamente no lo voy a hacer aquí . No Esta funcionando ahí Dжjerda Mora Djajda Estad Estoy Y este juego está en el camino Corres con Z Está jugando bien, de hecho hasta está funcionando la cámara Nada hace falta si comienza Jogo Gamers, bienvenidos al antes y después Como pudieron observar los tres cubos funcionaron, bueno prendieron, con sus tres eliminadores Eso ya es garantía En los juegos de Super Nintendo tenemos el sorpresa y el Top Gear Esperemos que jalen ya que no los pudimos probar porque falta una limpieza profunda Los controles de PS3 de igual manera están muy sucios y si los conectamos así pueden fundir algo o pueden dejar de funcionar Acompáñenos en el después, vámonos No me queda nada, solamente el Hombre Araña Snake, ¿Estás bien? Snake, SNAKE Al abrir el cartucho del Top Gear, como pueden ver esta asquerosamente sucio Pero ese no fue el problema, el problema es que viene rota la placa Esto es una porquería, estoy tan enojada, que hago este movimiento desde hace 3 horas vamos a intentar juntar las pistas y soldarlas ya que no son muchas pistas vamos a ver si funciona lo bueno que los chips no vienen rotos un amigo suscriptor nos había dicho que con que le quitáramos los chips y se las pusiéramos a otra placa con esto funcionaba el cartucho pero éste se ve pandeada y vamos a ver si le podemos pegar las pistas no quiero perderte no quiero no resistiría otra vez no soy tan fuerte ok este es el pokémon exterior ya se le hizo la limpieza la verdad el precio fue muy barato eso nos hace dudar que sea esperemos que sí realmente sea el juego chulada ok tenemos el cartucho incógnito solamente se le hizo la limpieza vamos a ver si es buen juego con ocho gritos vamos a ver otro mario world simón wey otro mario world por 50 pesos obviamente ya tenemos uno y éste será para la venta con un super nintendo vamos a ver otro mario world por 50 pesos ok así es como quedó el príncipe de persia nosotros le hicimos lo que fue el cover vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver si lo jala y ya está corriendo el disco ya saben que cuando el playstation 2 carga que tarda pero ahí está un recuerdo de infancia recuperado de príncipe de persia 2 muchos lo recordamos por la jaca chulada de juego es bonito verdad perfectamente equilibrado como todo debe estar ok así quedó el cartucho de super mario world pueden ver le reconstruimos la de atrás le reconstruimos la de enfrente y pues obviamente lo que no podemos reconstruir los hoyitos que ya tenía como aquí aquí abajo tenía unos hoyitos acá tiene otros hoyitos no sé qué intentaban a lo mejor intentaban hacerle un mod no sé yo tú no hazlo o lo mordieron mucho ¿no? si, el niño rato lo mordió y así es como quedó Peter Parker otro mario world llevamos dos uno para la cola y otro para que se vaya ok vamos a pasar a probar los tres controles de playstation 3 eran cuatro pero uno no funcionó ese es el que tenía todo el chocolate por aquí y pues ya que lo limpiamos quedó más o menos control playstation negro ¿qué? ¿es negro? y este nada más tiene una parte de aquí rota nada más le cambiamos la parte de encima y ya quedó vamos a ver como pueden ver retiene carga y apunta dispara pegarapa recarga recarga trinca voltea el tren de balanza bomba y arriba, abajo, derecha, izquierda todos los botones funcionando al 100% el otro rojo ese tiene fundido todos los LEDs es el chocolate, ¿no? es el chocolate, ¿no? ajá ok apunta dispara dispara derrapa recarga trinca cuadrado se recarga entra con círculo bomba arriba, abajo, derecha, izquierda funcionando también el control blanco al 100% blanco, rojo no lo sé, Rick parece falso vamos con el tercer control color negro ¿negro? ok apunta dispara se derrapa se derrapa recarga trinca bomba golpea arriba, abajo, derecha, izquierda funcionando al 100% también de cuatro funcionaron tres excelente vamos a probar el Gamecube de tres nada más funcionó uno pero veamos el lado bueno de las cosas los dos tienen buena carcasa bueno, una estética de 8 o de 7.5 se podría decir los dos tienen lectores uno viene con chip los ventiladores funcionan el sensor de acá atrás que es lo que regularmente se madrea más rápido también funciona de los otros es el lado bueno de las cosas nos querían vender uno en 300 pesos pero compremos uno que funciona y dos carcasas que vamos a usar en las siguientes cacerías ya que así ya podemos arriesgarnos un poquito más en cómo agarrar las consolas órale este carnal si me comprende con que agarremos placas que funcionen ya tenemos con que armarlas vamos a probarlo para que vean que funciona mínimo uno como pueden ver la consola está jalando sin problema podemos apagarla volverla a prender para que vean que no fue suerte funcionando así en el Gamecube estamos de vuelta gamers como se dieron cuenta de tres Gamecubes que se compraron solamente uno funcionó pero no todo está perdido porque todas las piezas que tienen los otros Gamecubes se pueden reutilizar en otros Gamecubes ya me había espantado podemos arriesgarnos más para comprar esas chacharas de los dos juegos de Super Nintendo tuvimos suerte de otros Super Mario World ya tenemos dos uno a la venta y otro en la colección el Top Gear lamentablemente no se pudo componer porque la tableta prácticamente estaba rota en los controles de Playstation 3 de 4 a 3 funcionaron esas fueron buenas noticias nos vemos en la próxima carcería en el antes y después o en Viajeros en el Tiempo no olviden compartir y suscribirse ¡Vámonos! Echo ¡Vámonos! 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 ¡Ah, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es pura mierda! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.